Hola a todos, soy el ad-productor Kai Tenemos algunas anunciaciones hoy Así que no queremos que todos esperen Primero, mirad esto Mucho dual, eh It's futile Está perfecto Está perfecto La campaña de quinto aniversario Comienza el 27 Ahí está Perfecto, eh Está perfecto, gente El 27 también tenemos El Real Amestad El fondo es azul, eh El fondo es azul Mi loco El sábado Me cago en todo Va 27 de mayo Mucha Información valiosa Ah, vale, vale, vale O sea que Hacen el Real Amestad Y luego En unas horitas Empieza el aniversario Ojo, que buena esa Que buena esa Va Si tenemos muchos viewers Re... Ojo, si tenemos muchos viewers En el stream Pues tenemos Recompensas Interesante Veremos a qué hora Es esto, eh Espero que todos Puedan echarle un vistazo Y mientras tanto Para elevar el hype Tenemos un login bonus Vale, un login bonus Hasta llegar, ¿no? Loco El aniversario Con el login bonus ¿Otra vez? El primer día Tendremos 10 tickets De Master Pack Y un título especial Zeta Power de 200 Y el día 14 Ticket misterioso Con los nuevos personajes Ojo, ese ticket Te da un Sparking Y es un banner Con los nuevos personajes Del quinto aniversario Misiones de countdown Ojo, creo que nos van a dar Dos tickets de esos De signo de pregunta Mañana darán más info En las redes sociales Y todo eso Ojo, feedback update Es muy bueno Y pistas de las personas Que podrán llegar Así que obviamente Estén chequeando Las redes sociales Lo despidieron Por sacar a Shadget, bro No No Pero seguiré trabajando No Solo eso No me jodas No me jodas, bro Literalmente Lo que No, Kai, bro Esa fue No, me dolió, bro Me dolió No Ahí se dolió, bro Parece que no hay nada, bro No hay nada, bro Despidieron a Kai No, pues Qué anuncio Qué gran anuncio, bro Despidieron a Kai No, pues Nada, pues DJ Nada, pues DJ Qué pasó Ahí, Kai ¿Qué pasó ahí, Kai?